www.achiras.net.es, el portal de Girón. La visita es la devoción que uno tiene al señor Girón, la devoción. ¿Usted alguna dolencia ha tenido y le ha curado gracias a este baño o algo? Claro, antes tenía, me torcí, viniendo acá y bañando y curando. ¿Hace qué tiempo? Hace unos 20 años. Tengo fe porque cura, por eso sigo viniendo. Tengo que seguir viniendo. Con devoción no hay ni frío, nada. ¿No hay frío? No. Nosotros venimos cada año haciendo una devoción y el señor de Girón es bien milagroso. Por eso venimos cada año. Mi hijo ha tenido unas complicaciones, unas alergias fuertes y sí, él ha curado a mi hijo. Por eso es la devoción que nosotros venimos año tras año. Es una promesa que nosotros tenemos hecho, venimos entre cuatro, yo con mis dos hijos y mi mujer. ¿Y si no viene usted ha comprobado que algo le pasa? Sí, o sea, nos enfermamos así cuando, pero nosotros venimos seguiditos. Así cada año venimos nosotros. No nos tenemos miedo de nada porque nosotros sabemos que venimos con fe. Vengo porque tengo fe en el señor de Girón. Son más de 25 años que vengo y me voy llevando también para votar en mi finca, para mi ganadito. Entonces vengo muy milagroso. Ojalá que la fe de los compañeros de todo el país no se pierda. Mi papá, mis abuelos, ellos son devotos hace años atrás. Ellos me enseñaron y me trajeron acá y de ahí la fe no se me pierda. Y vendré, año tras año vendré. Justo la enfermedad de mi mujer es lo que él está curando y por eso estoy aquí. Y vendré todos los años hasta cuando Dios me dé vida. Sí, yo tengo fe, hace muchos años tengo fe en él y él me ha curado, así bañando en esta habitación, bañando con fe de salir, pero buenito. El agua está linda, solo al entrar nomás está un poco frío y de ahí una vez estar adentro en el agua ya viene a abrigarse ya. ¿Cuál era la razón de este baño hoy día? Sí, la devoción, la devoción. Yo sufro de mis rodillas y Diosito quiera que me ayude y que me cure. Sí, ya es el segundo año que vengo y estoy viendo que sí acude bastante devoto a bañarse aquí en el río. La tradición que ha sido desde hace años es una agua milagrosa. ¿Qué ha faltado el pozo hoy día? Sí, ha faltado un poquito de ondeales nomás para que puedan nadar. La entrada está un poquito medio dificultoso, le han dejado ahí un poco de arena. Aunque sí nos gustaría, digo nosotros que ya salimos año tras año a esto, quizás pues de pronto el municipio pusiera un poquito más de empeño, una luz, una lámpara, ya que esto es tradicional aquí en el sector, entonces nos gustaría eso, ¿no? Para quienes venimos a bañarnos, es falta de luz y todo ello. Bueno, la razón que vengo acá al principio fue por curiosidad y todo ello, luego también ya la fe de participar y en sí también la devoción que uno se tiene, pues la fe acá que se ha venido realizando y ese es el motivo y también de participar en este baño del Corpus Christi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!